He madurado tu cuerpo y es tu afán grande en la vida Buscar esposo perfecto, tienes un novio arquitecto Pero te dice tu intelecto, que aunque él no te llena el alma Sabrá ponerte en tu puesto Y en el pueblo aquel de donde saliste Habrá boda en el club de los rotarios Tu padre feliz te dijo sin ti Y tu madre fiel te lo asombró salió Y tú no sabrás por qué te pasaste Pero el tiempo ya tuvo un contraste Y tu fin social ya puló mi ser Y el sabón esta llevará su parte Mujer de treinta y seis años Ya se te olvidó aquel parte Y el amante que negaste Lo recuerdas Cada tarde Era por cierto un desastre Pero te dice tu cuerpo Que quizá te hubiera dado Un vino de amor al tiempo Y volviste a ver sin coincidencia En el club social con este tropezas Pero el tiempo que estuvo el compañero El amor aquel se llevó el desvelo Y aunque tú no sepas que estás viviendo Se te está sirviendo y estás sirviendo Y aunque ya tu dicha no importa nada Pues tu vida es tan grande y terminada Mujer de cuarenta años Busca en la piel de tu hija Aquel sueño que tú en junio Mataste en tu pueblo viejo Déjala tener amores Aunque es posible que llore Más vale vivir llorando Que morir sin saber cuándo Como aquella vez en tu pueblo viejo Que hubo boda en el club de los rosarios Tu padre feliz de los rosarios Y aunque tú no sepas que estás viviendo Se te está sirviendo y estás comiendo Y aunque tú no sepas que estás viviendo Y aunque ya tu vida no importa nada Y aunque tú no sepas que estás viviendo Y aunque tú no sepas que estás viviendo